Vamos a ver lo que es el día de ahora del séptimo grado la unidad 8 figuras planas y construcción de cuerpos geométricos. El tema es 1.2 patrones de figuras para los cuales se van a analizar tres movimientos, lo que es la rotación, la traslación y la simetría. En esto nos vamos a auxiliar de unas imágenes o un programa que se llama GeoGebra para podernos ilustrar mejor lo que es cada uno de estos movimientos. El primer movimiento que vamos a ver es la rotación, para lo cual observamos que hemos creado esto que nos controla estas figuras y si analizamos, la figura está rotando. Se ha creado un punto para rotar y está rotando y nos fijamos cuando llega a 360 grados está cabal encima de ella y la figura ésta, que es la original, se hace de otra forma o se hace de otra forma y la otra inmediatamente agarra esa forma y está rotando. El siguiente movimiento que vamos a ver es la traslación, para lo cual nos auxiliamos siempre del programa y vemos lo que es la traslación. En este caso, al igual que el otro, la figura sí se deforma la original o se hace de otra forma, la que es ésta, la segunda, cambia de forma. Entonces, eso debemos de fijarnos en la traslación, que no la figura se mantiene. En este caso, estamos trasladando. Esto sería trasladar. También podemos hacer aquí mismo que rote, pero esto sería la rotación. Pero lo importante aquí es la traslación y mantiene la forma. Ésta no la podemos deformar. Ésta no se puede deformar, pero ésta sí. Si nos fijamos y la distancia se mantiene. Que eso es lo importante en la traslación, que la distancia se mantiene y la forma. La segunda, que tenemos, la tercera, perdón, que vamos a ver es la simetría. Para lo cual, hemos creado la figura allá, ahí. Y vamos a ver, esto sería un eje. Por eso se llama simetría. Y si movemos el eje, la figura también se mueve. Mantienen la distancia. Mantienen la distancia. Eso es lo importante en la simetría. Que la distancia se mantiene y la figura no pierde su forma. En este caso, ahí está. En este caso, ahí está. Tiene un eje de simetría. O sea, es por donde ella se controla. En este caso, sería en esta. Con esta línea, la estamos controlando. Si nos fijamos, mantiene la distancia. Eso sería todo. Buen día, estudiantes. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!